Celos, celos, cuando te encuentras con alguien, cuando caminas con alguien, cuando te siento feliz. Tengo celos, tengo celos, nunca, 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 celos. ¿Cómo les va? Que tuvieron rumba anoche, la prensa. ¿Ustedes no? Ya no vienen con rezar. Ok, pero tampoco estaría mal, ¿sí o no? Se lo merecen. Te amo las gracias, Fanny Lule. Mucho éxito en la Quinta Vergara. Gracias.